Música Las octavas jornadas de la innovación docente de la Universidad de Rey Juan Carlos significan el empuje y la apuesta de la universidad por todos los temas relacionados con la metodología y la innovación docente y la formación dentro del profesorado. Por parte de la Universidad de Rey Juan Carlos sabemos la importancia que le estamos dando a la parte de formación del profesorado, a la innovación docente. El docente nunca debe dejar de aprender para de esa manera mejorar el proceso de enseñanza. Música Destacar igualmente la alta participación del profesorado dentro de las jornadas de la innovación docente con multitud, más de 150 comunicaciones al propio evento. Música Reconocimiento de la labor del docente, no solo en investigación sino también en innovación. Porque si queremos cambiar las cosas necesitamos tiempo, formación y esfuerzo y eso debe ser reconocido. Música Acabamos de salir de la mesa de los estudiantes. Música Bien, pues acabamos de terminar la mesa repensando la evaluación en la ORJC. Podemos estar hablando durante horas pero que hay que iniciar este debate y es un proceso yo creo importante desde cada profesor, de cada docente, cada estudiante también debe reflexionar y hacer ver a sus docentes cómo mejorar este proceso de evaluación como a nivel de comunidad educativa que es la Universidad de Rey Juan Carlos. Música En este panel de expertos sobre servicios que ofrece la Universidad y cómo nos pueden ayudar a los docentes nos han expuesto aquellos aspectos y características de estos servicios pues para intentar nosotros mejorar como docentes y también para aplicarlo para nuestros estudiantes. Música Música En esta mesa hemos presentado a los grupos de innovación que han obtenido una calificación de favorable todos los favorables han contado con un máximo de tiempo de dos minutos para presentar su proyecto así como los integrantes y las nuevas ideas. Música A continuación hemos hecho una pequeña presentación de lo que va a ser la próxima presentación es la última convocatoria de proyectos de innovación docente y hemos decidido lanzar una encuesta a nuestros profesores y profesoras para que nos digan qué es lo que quieren presentar en esa convocatoria de proyectos y qué es lo que necesitan. Música Hemos terminado la entrega de los octavos premios de Profesores Innovadores o RJC Música En esta convocatoria se han presentado 38 propuestas de las cuales han resultado premiadas tres que sobre todo se centraban tanto en parte de gamificación como en la parte creativa de los alumnos para la docencia. Doy la enhorabuena de parte mía y de parte de todo el Centro de Innovación Docente y Educación Digital, el CIED a todos los profesores que en sus aulas hacen esta innovación y sobre todo enhorabuena a los tres ganadores. Música La Universidad de Red Juan Carlos está trabajando de una forma muy positiva. Ha habido 228 docentes que en esta convocatoria de docente de 2020 han tenido esa calificación de excelente. Creo que es merecido que esos docentes de la Universidad de Red Juan Carlos tengan ese reconocimiento para que sigan estando motivados para seguir dando lo mejor de sí como han venido haciendo también en los próximos años. Música Todo nuestro entorno está cambiando y la Universidad de Red Juan Carlos está innovando por delante de este cambio. Por supuesto que han ganado tres grupos de profesores los premios, pero lo que me hace estar más orgulloso es todos los proyectos de innovación que se han presentado, el altísimo nivel. Y la otra es el reconocimiento de los profesores que tras ser evaluados con un procedimiento objetivo riguroso han dado excelente en su evaluación. Tenemos una inmensa mayoría de profesores en la Universidad de Red Juan Carlos que objetivamente son excelentes. Música Gracias a todos los participantes en la tercera semana de la innovación docente ha sido un gran éxito debido a las ganas y al esfuerzo que han puesto todos los docentes de la Universidad de Red Juan Carlos para ir mejorando día a día en los temas metodológicos y de innovación docente. Gracias al esfuerzo y las ganas de todos los docentes de la Universidad de Red Juan Carlos hemos podido abordar la pandemia de la mejor manera posible. Ha sido un éxito. Música 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 Música